La Meca Urbana 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 Exacto, exacto, además de que nada, para nada es un secreto también que la separación de él y Alexandra les restó un poco a Moza Lapara porque creó una mayor cantidad de tasa de rechazo dentro de la parte de los fanáticos de él y de Alexandra y también que limita y eso es muy importante, creo que nadie ha hablado de eso y es de que a veces usted exponer, por eso yo siempre se le daba a Chimbala porque Chimbala y si no le daba a Chimbala, si usted se posee a Chimbala lo hacía fluid �iem автомобilera, no sabe lo hacía penso que se atrae a Chimbala, no la creëntu Ermite, no la II ci-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti- La gente quizás no lo tiene como esto, pero el artista es una marca, es una cara, es un producto, pero la persona detrás del artista también tiene sus compromisos en esa parte. Por ejemplo, Monsalapara con esto de Alexandra, también el Dime Directe con Dalisa Alegría y mucha gente entiende que Monsalapara también se ha mantenido muy cautivo, muy encerrado en ese círculo y que quizás en esta nueva etapa podamos ver a Monsalapara más en la avenida, haciendo actividades, penetrando un poquito más con la gente, tirándose para un barrio, en un colmadón que solo hace roche y le ha funcionado porque la gente está ahí por el artista. Yo creo que los relacionistas públicos de Monsalapara o de equipo de trabajo deben enfocarse en que la gente se enfoque en Monsalapara en otras cosas que no sea esa parte familiar, ni la musical ni siquiera, sino en Monsalapara como marca, hacerle diferentes cosas que la gente se enfoque en esas otras cosas, que si Monsalapara hace una fundación, tú entiendes que pueda ayudar a que la gente se enfoque, en otra cosa, porque es como tú dices, una Alexandra, pero llega, recuerda que es con otra figura que él cae. Que es Dalisa Alegría, que también es una actriz famosa, que también está expuesta, que entonces todavía eso crea, al ser ambas famosas, eso crea la comparativa, la habladera, los chismes, porque si fuera Alexandra contra la esposa de Monsalapara, que no se sabe quién es, pues los mismos medios no le dieran tanto énfasis, la misma persona no le dieran tanto seguimiento, tú entiendes, pero que son dos figuras y es un lío. Hay que enfocar a la marca de Monsalapara, el equipo de trabajo, en otras cosas, que no se enfoque tanto ya a hablar de Monsalapara por temas de su relación. Eso es así, déjenme su comentario, ¿qué le pareció este Dembo de Monsalapara? Un molo que hay hecho y realizado, producido por Lagreña, produciendo, esta es la Meca Urbana. La Meca Urbana, la Meca Urbana.